Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé y Auxiliadora de los Cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandellar Añeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Ñeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñeé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos en estos últimos discursos de Moisés. Este capítulo 30 que hoy queremos mirar un poco, nos ayuda mucho a entender todo ese camino que habíamos hecho del libro del Deuteronomio con los varios discursos, como decíamos, son cuatro grandes discursos que tiene Moisés. Y en estas últimas disposiciones, después al final, al terminar en el capítulo 30 principalmente que queremos mirar ahora, hay una presentación breve, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, impresionante de las bendiciones y maldiciones que seguirán al cumplimiento o incumplimiento de los compromisos de alianza que tenemos aquí con el Señor. Es interesante, vamos a comenzar un poco a leer, vamos a mirar un poco este capítulo 30, que como estábamos diciendo, es como un corolario, ¿verdad? Es como el colofón final o como esa conclusión después de todo un caminar que se estuvo haciendo. Estas son las prescripciones del Señor, esto hay que hacer, estos son los mandamientos, esto es lo que el Señor te está pidiendo, tendrás que actuar de esta manera cuando entres en la tierra prometida, en fin. Todas estas presentaciones que nosotros vamos encontrando en el libro del Deuteronomio, dentro del discurso de Moisés, ahora entonces nosotros lo encontramos, pero aquí, como decíamos, con bendiciones o maldiciones, de acuerdo a cómo se asume la responsabilidad. Este es el elemento clave. Es aquí donde nosotros vamos a encontrar entonces la idea principal, ¿verdad? Leitmotiv, como decimos nosotros siempre, esa repetición continua sobre el cual va a ir girando el libro del Deuteronomio. Va, es para la llapona, va, es para la llapona, llapona, llapona. Entonces, oye, esa peájina, o mañájina, es esa pezó, autor del libro del Deuteronomio, mañámbaitejina, o esa pezó, todos los detalles, pero al final de cuentas cae y queda en esta conclusión, ¿verdad? El mismo autor, que va a hacer bendiciones o maldiciones en la medida en que el pueblo o cada uno asume su responsabilidad. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Porque al final de cuentas esta es la gran enseñanza para nosotros. Apea coñandén, guarábe y coangayepa, porque cada uno de nosotros pienso que dentro de una formación que tenemos, dentro de una cultura cristiana, dentro de una familia cristiana, dentro de una formación, son algunas veces un poco superficial, ¿verdad? Pero por lo menos, en el fondo, en el fondo, entero, de teacoñá, jendú, hañare, come formación, pues, nadie puede decir, yo nunca escuché, yo no sabía, nadie puede decir eso, porque estamos dentro de una cultura muy impregnada de estos valores, ¿verdad? De la vida cristiana, de la vida religiosa. Todos, de una o de otra manera, lo sentimos y lo escuchamos. Ahora, lo importante es vivirlo, es vivirlo. Pero para eso, entonces, aquí viene el capítulo 30. Por una parte, decíamos que te presenta o las bendiciones o las maldiciones, pero después del versículo 15 en adelante, del capítulo 30, te va a decir, bueno, yo te pongo ante dos caminos. Entonces, japea o imán de Pope, depende de vos, entonces, después de hacer este discernimiento, después de haber utilizado tu inteligencia, después de darte cuenta lo que está bien y lo que está mal, ahora va a depender de vos, va a depender de vos. Es decir, nos está llamando a cada uno de nosotros a una asunción de nuestra responsabilidad. Ante lo que está, cada uno de nosotros tiene que asumir su responsabilidad. Si nosotros no lo asumimos, ciertamente que esto, entonces, se irá deteriorando y cada vez más. Esto nos tiene que ayudar, ¿verdad? Como decimos siempre, al pensar y al reflexionar sobre la palabra religión, que es religarnos a nuestra esencia, religarnos a todo aquello que nos rodea, donde nosotros vivimos, dentro de nuestro contexto histórico, dentro de nuestro contexto cronológico del tiempo, y de nuestras funciones también que nosotros realizamos. Entonces, mirar un poco y decir, bueno, ¿cómo me encuentro yo y qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy asumiendo esa responsabilidad? La línea importante es, japeotrobuero guatajinayevada, o sea, todo el mensaje evangélico, todo el mensaje de la Biblia, todo el mensaje de Dios, nos está, entonces, apuntando justamente a esto. Porque está muy bien, Moisés, a través de este pensamiento y de esta teología deuteronomista, entonces, se nos presenta todos los valores y todos los antivalores, incluso se te está diciendo cuáles son los problemas, cuáles son las situaciones negativas que podrían venir como consecuencia de no cumplir y no hacer lo que Dios te está pidiendo. Pero ahora, entonces, nos está diciendo en este capítulo 30, y vamos a leerlo así con calma, ¿verdad? Sobre todo desde el 15 en adelante, te pongan de dos caminos, dos caminos, el bien y el mal. Apebe, arañan de cinta y cinta. Goana, va a la oicota, oicota a la Imonata, oicota a la Ibahía. Bueno, apea, a mi man de popes, amigo, de popes más allá. Eso es lo que Dios te dice. Yo ya te esbocé todito, te presenté todito. Incluso, te di las cualidades necesarias para que vos puedas trabajar y salir airoso, para que vos puedas salir triunfante. Amén, va y tende. Entonces, ahora depende de que vos lo sepas utilizar, que vos lo sepas llevar adelante. Por eso es hermoso esto, ¿verdad? Y entonces, aquí no es simplemente mirar, ¿verdad? Leer y entenderlo así al pie de la letra, como dice. Y bueno, y repetir como lorito, como solemos decir nosotros, ciertas frases que están escritas aquí, ¿verdad? Sino que estas frases nos tienen que llevar a hacer de una manera, como hace el libro de Deuteronomio, dentro de su colofón y de su conclusión, nos dice, bueno, na'apea, mo'i man de popes, co'anga, eñepurú, e'esha, e'esapea. Y ahora, esa libertad que vos tenés es justamente para decidir tu camino. Esa libertad que está en tus manos es justamente para llevarlo después, con tu fuerza de voluntad, a realizar eso que vos decidiste. Pero todo antes, a través de la inteligencia, como primer paso, tuviste que hacer un discernimiento entre el bien y el mal. En tu libertad lo decidís y ahora con tu fuerza de voluntad lo realizás. Y todo eso, entonces, tiene que estar motivado. A la mejor ya que sea de Iñan, del libro de Deuteronomio, quiere motivar, ¿verdad?, a su pueblo, quiere motivar a la gente para que pueda realizar aquello que le conviene. Es decir, la Biblia, con su reflexión, lo que está haciendo es motivarnos en realidad. Y decirnos, vos podés. Vengo y captúchame. Y ahora, como decía un sacerdote antes, dice que él decía siempre, por isla Itaúiga, o Ñembota, o Ñembota, donde hay la Itaúiga, y vale formal. Algunas veces son más vivos que todos, ¿verdad? Solamente que es un Ñembo. Y entonces no quiere asumir esa responsabilidad, porque sabe que eso va a implicar mucho esfuerzo, lucha personal, y va a tener que seguir de acuerdo a lo que el Señor le está pidiendo. Volvemos enseguida con más Ñembe Yarañe'e Antiguo Testamento. Estamos en el bloque de Ñembe Yarañe'e, de los entrevistados de nuestra iglesia, de personas que dedican su vida al servicio, de la gente al servicio, de los pobres principalmente, con todas las situaciones tan hermosas que se hacen, y también con las dificultades, ¿verdad? Como en toda iglesia nosotros encontramos. Entonces, Padre Sanardini, seguimos un poco nuestra entrevista, de lo que ya hemos hablado de su vocación. Estamos ahora en Paraguay. ¿Cómo comenzó, Padre, su primera obra? Estamos hablando, me dijo, del 78, ¿verdad? 78, sí. Entonces, ¿cómo comienza? ¿Qué comienza? Ya habló la vez pasada. Decía que comenzó con el castellano, y después ya su trabajo pastoral. Recibí en Salesianito, donde me dedicaba a la Escuela Técnica Salesiana, que era una escuela para obreros. Para obreros, para una capacitación profesional, teníamos especialidades de escuela gráfica, de mecánica, de electricidad familiar, y se tenía que ampliar con otras especialidades. Entonces, me dediqué a eso, a buscar manera de, primero, ampliar la construcción. Se construyó la parte de la mecánica, se renovó la gráfica, se construyó encima de lo que era el taller de carpintería, para ir colocando otros talleres. Pero eso no era lo que a mí me llenaba. Lo que a mí me llenaba eran dos otras cosas, que son las siguientes. Uno, donde yo dedicaba mucho cariño, y era el barrio Agnaretay. Del Mercado 4, en el Mercado 4, en el Mercado 4, en el Mercado 4. Claro, cerca del Salesianito. Sí, es un barrio que todavía existe, en la esquina entre la calle Rodríguez de Francia, y no sé la otra, cómo se llama, donde había un surtido. República de Colombia, tal vez por ahí, más allá. Es un asesinato urbano. Ana Díaz, tal vez por ahí. No, que es la continuación de Fernando de la Mora. Ah, ya, ya, ya. No, 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 no. Sí, sí, sí. Ya estoy ubicando aquella zona. Es un pequeño barrio, con muchísima gente, con unos pasillos así angostos, un poco más que dos baldosas de este piso. Que a pasar, si hacía así, ya rozaba contra la barra. Ah, sí. Fue impresionante. Pero dentro de eso, había una pequeña capillita, grande como, no sé, la quinta parte de este salón, era de la Villa San José. El Santo era San José. San José. Ah, José San Ardini, San José. El Santo San José. Y dijo, ¿por qué le llaman aquí, este barrio, en Añareta? Y vamos a llamarlo barrio San José. Ah, ya. Y se tiene ya el santo. Ah, sí. Bueno, y ahí, yo me encontraba bien, porque era gente muy sencilla. la primera cosa que me impresionó el primer domingo fui a hacer misa, que, y ya estos jóvenes, es la primera vez que escuchan eso, porque, al finalizar la misa, una señora me pide mis medias. Las medias, yo le digo, pero, no sé, ¿para qué? Sí, dice, para curar a mi hijo. ¿Cómo curar a mi hijo? La media. La media sacerdote. Yo le digo, aquí no estoy entendiendo la cosa. Sí, dice, por favor, quítate tu media, pero es tan sucia, no importa, tiene que ser usada, para que tenga efecto. Entonces, yo me quité, mi sandalia, me quité mi media, se la entregué, y después fui averiguando qué significado es, que eso era para curar el mal de ojo. Ah, sí. ¿Escucharon ustedes alguna vez? El ojeo, sí. Nunca, el ojeo, la persona un poco más de edad. Eso fue mi primer impacto. Y todo ese mundo, a mí me interesó muchísimo. Todo el concepto que tenían de las enfermedades, las creencias, o sea, que todo, cómo la gente reacciona, piensa, cómo va construyendo su mundo, cómo va clasificando todo lo que sucede alrededor. Usted, padre, se formó primero en ingeniería, ¿verdad? En ingeniería civil. Primero en ingeniería, química y civil. Química y civil. Me acuerdo. Y este aspecto, ahora que usted está diciendo que le interesó, porque usted es antropólogo también. Sí, el antropólogo, que el estudio académico lo hizo después. lo hizo después. Ah, en Inglaterra. Pero ya tenía yo esa inquietud. Ah, o sea, esa inquietud ya tenía. Sí, de conocer lo que la gente piensa, la cultura, la otra cultura, la cosa diversa. Entonces, un día que vino, era la fiesta de San José, entonces, habrá sido el año 79, fácilmente. y la fiesta de San José era el patrón, el patrón de la vida. Entonces, se me ocurrió ir a invitarme Monsignor Rolón, que era el arzobispo, para venir a hacer la misa dentro de él. y me dice, ¿Añaretaí? Cuando fui, me dice, ¿Añaretaí? Sí, ¿Añaretaí? Y, la primera vez que me voy, dijo Rolón. sí. Con mucho gusto voy, porque escucho siempre hablar de Añaretaí. Claro. Entonces vino ahí, fue una gran fiesta, imagínate, el arzobispo, salió hasta la prensa. ¿En serio? Que se fue a Añaretaí. Porque eso, Añaretaí, era una, la guarida de los Piragüé, y de los ahijados de Pastor Coronel. No me diga. Así era en ese tiempo. O sea, eran los garroteros entonces. Entrar, sí. Ah, eran los garroteros. Pero ahí era gente buena. Usted entonces estaba muy bien cuidado, padre. Ahí era buena gente, o sea, tengo todavía mucha amistad ahí entre esas. Porque ellos venían, los jóvenes, al Salianito a jugar fútbol. Ah, ya. Entonces yo les conocía de ahí. Y después los domingos, los sábados, a veces me iba, Rosado, me iba allá. Conclusión, que fue ahí donde el Monseñor Rolón me dice, José, ¿cómo es posible que esta gente viva en estas condiciones sin espacio? Claro, claro. ¿Y cómo son? Hay que pensar. ¿Son pequeñitos, son piecitas? Todo un laberinto, pequeñito, angosto, con una piecita aquí, una allá, la otra que se apoya, techo así de chapa, alguno de hule, una cosa impresionante era. Monseñor Rolón me dijo, pero no puede ser, vamos a pensar de conseguir alguna tierra, alguna tierra, para ofrecerle, a quien quieran dejar aquí, un terreno digno, una casucha, y que tengan una vida. Entonces se me prendió la lamparita. O sea, el aspecto social. El aspecto social. Ofrecerle. El aspecto social. Entonces, me dice, busca ahí, entre tu gente, algún apoyo para comprar la tierra, y después se ve cómo se puede hacer. Y así fue. Yo empecé a hablar con mis familiares, con mi gente. Nosotros somos muchos, somos diez, éramos diez. Ya. ¿Qué entres? Éramos diez, cinco varones, cinco mujeres, mucha gente. ¿En serio? Una tribu. Ah, sí. Y como familia, todos con profesión, allá en Italia, trabajando. sí. O sea, con posibilidad de ayudarme. En ese tiempo, habían fallecido mis padres, entonces todos tenían una buena herencia. Ya. Entonces era el momento bueno para que yo fuese a... A recaudar. A vaciarle los bolsillos. De saqueo. De saqueo. Pero tenías un hermano sacerdote también. También, también. Un hermano sacerdote, también salesiano, mayor que yo. Ah, mayor. Y así que yo le hablé del tema y me dice, sí, sí, vamos a reunirnos, vamos a hacer, porque eso es muy importante, que sé. Y entonces vinieron, ya con una primera parte del dinero para comprar terrenos, vinieron mi hermano Mauricio y mi hermana Elisabetta. Bueno, hasta ahí llegamos entonces, Padre José. Vamos a seguir esta entrevista tan interesante, ¿verdad? que estamos haciendo aquí. a través de Ñan de Kiara, Ñe, todo el servicio social, tantos misioneros y seguramente que así como el Padre José Sanardini, iremos pasando con otros hermanos nuestros, sacerdotes, religiosos, en fin, gente misionera que han dejado su pan, de su país, con ese gran deseo, ¿verdad? de hacer algo positivo, ¿verdad? para nuestra gente. Entonces nos volvemos a encontrar la próxima con la entrevista con el Padre José Sanardini. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano, compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería, supermercado San Cayetano, Humaitá, 168, casi capitán Bado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento y sin embargo, jamás Dios que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente, antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo, de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro del Deuteronomio, que nos da esa fuerza, decíamos, ese empeño. Vamos a leer un poco el capítulo 30. Esta es una presentación breve, breve, pero impresionante, decíamos, de las bendiciones y maldición. Breve, pero impresionante. O sea, nos marca, marca pautas que seguirán al cumplimiento, al cumplimiento o al incumplimiento de los compromisos de la alianza que tenemos. Desde el capítulo 30. Entonces vamos a leer un poco, vamos a mirar un poco lo que nos está diciendo, la conversión y el regreso a la patria. Cuando te sucedan todas estas cosas, cuando te sucedan todas estas cosas, como un colofón de todo lo que ya se había dicho, de todos estos discursos que Moisés había presentado dentro de su discurso, todas las propuestas, cómo hay que vivir, cómo hay que comprometerse. Recordando también, ¿se acuerdan dentro de esa historia del berit que decíamos, todos los beneficios que hemos recibido de Dios y ahora lo que Dios te está pidiendo y por lo tanto tenés que comprometerte a ciertas cosas? Entonces, cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te pongan de dos caminos, te he puesto delante de ti, el bien y el mal. Si las meditas en tu corazón, en medio de las naciones donde el Señor tu Dios te habrá arrojado, si las meditas en tu corazón, dice, en medio de las naciones donde el Señor tu Dios te ha arrojado. Es decir, no nos olvidemos que aquí, de cierta manera, te está hablando también de que nosotros somos el pueblo elegido, de eso no nos tenemos que olvidar. Entonces, hay una doble responsabilidad. No es simplemente una responsabilidad de que yo tenga que vivir, esforzarme, yo ser el buenito y listo, yo y Dios y basta con eso. No. Aquí entonces, primero está la responsabilidad, ciertamente, de una conversión. Pero después te dice, te dice, ante esa situación en que te encontrás, también acuérdate, las meditas en tu corazón, en medio de las naciones, en medio de las naciones donde yo, tu Dios, te he arrojado, te he puesto. ¿Upe a qué le dicen? Upe, pero Moise, amigo, pero vos estás en medio de estas naciones. Si te conviertes al Señor tu Dios y tú y tus hijos le obedecen con todo su corazón y con toda su alma, exactamente como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios cambiará tu suerte y tendrá misericordia de ti. Entonces, te está pidiendo, ¿verdad? Por eso estábamos diciendo como una conclusión y como un colofón. Después de todo, si te conviertes, si escuchas, si me haces caso, le entiendes, ¿verdad? Enepiataba, leyapotaba, ¿eh? Eguero guastataba, veja, eacvende, ¿verdad? O sea, son los mandamientos, son las reglas dentro de estos discursos que habíamos escuchado y que Moisés, nosotros ya hemos meditado bastante, hasta versículo por versículo, ¿verdad? Capítulo por capítulo, ¿verdad? Y ahora te está haciendo y te está volviendo a preguntar si te conviertes al Señor dentro de los dos elementos, porque primero es una conversión personal. El libro de Deuteronomio nos llama desde una conversión importante que es esa conversión personal, esa conversión individual. y entonces tu Dios y tú y tus hijos le obedecen con todo el corazón. Entonces, imagínate, el obedecer a Dios con todo el corazón quiere decir que nosotros no somos personas superficiales. La persona superficial es el que más o menos dice, bueno, es a talla pomba, es talla pópea, talla póamoa, o pepe o pa, más o menos. O pepe vende, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros de cierta manera nos va embretando, nos va achicando, digamos, ¿verdad? Entonces, ahora nos está pidiendo algo más, ¿verdad? Con todo el alma, exactamente como hoy yo te lo ordeno. Entonces, el Señor tu Dios cambiará tu suerte y tendrá misericordia de ti. Qué lindo que es esto pensarlo, entonces, y darnos cuenta porque en la medida en que te dice, ¿verdad? En este capítulo 30 el autor sagrado, nosotros escuchamos todo lo que nos fue diciendo durante los capítulos anteriores en estos discursos de Moisés y en estas propuestas de Moisés sobre elementos bien concretos de experiencia que ellos fueron viviendo, ¿verdad? Porque así pues te va narrando y te va presentando, ¿verdad? Hasta incluso recordando todo lo que fue pasando durante nuestro camino por el desierto. Las situaciones difíciles también, las situaciones muchas veces de controversia entre nosotros mismos como pueblo, nosotros mismos como tribus, nosotros mismos con el líder, con Moisés, con Aarón, nosotros mismos entonces con Dios, ¿verdad? que nos hemos alejado o que comenzamos a mirar simplemente nuestro provecho o aquello que a nosotros nos gusta, etcétera, etcétera. Y si tú te conviertes de corazón, no tiene que ser entonces simplemente decíamos algo superficial, sino que aquí cuando te habla del corazón, el corazón para el oriental significaba lo más profundo del hombre, es decir, algo que sale desde el deseo profundo del hombre que quiere convertirse, que quiere comprometerse y se deja transformar por Dios. Y entonces, en ese caso, el Señor cambiará tu suerte y tendrá misericordia de ti. Cambiará tu suerte y tendrá misericordia de ti. Él te volverá a reunir de entre todos los pueblos por donde te había dispersado. Él te volverá a reunir de entre todos los pueblos por donde te había dispersado. Esta es entonces una linda conclusión, ¿verdad? Después de decir cuando existe la conversión, ¿cuál va a ser entonces la consecuencia? Es que el Señor mismo entonces te va a volver a reunir. Aopea cojina siempre que la Biblia apunta a lo comunitario. Siempre la Biblia apunta al cajar, a la iglesia como tal. Es decir, que nosotros nos realizamos, nosotros entonces vivimos y profundizamos esa presencia de Dios y esa presencia dentro, dentro de la comunidad. porque el objetivo principal será siempre la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe'e Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual, todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Con pruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP HACEMOS Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr. Papá Francisco es nuestra escuela en lo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Somate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP HACEMOS. Todas las programaciones de Ñan de Yarañeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro del Deuteronomo, Segunda Ley. Qué interesante estos discursos de Moisés. Estamos ya en el capítulo 30, volvemos un poco aquí, porque aquí hay como un resumen, decíamos, de bendiciones y maldiciones, pero no tanto, que te echa en cara porque es un resumen, sino que lo que está queriendo hacer el autor es concienciar al pueblo, concienciarnos a nosotros. Lo importante que es el asumir, asumir, primero, un camino de conversión personal. Camino de conversión personal. Pero decíamos, terminando el bloque anterior aquí, en nuestro estudio bíblico, que este camino de conversión personal nos tiene que llevar también a esa conversión del grupo, conversión de la comunidad. Tiene que apuntar hacia la comunidad, porque es la comunidad la que tiene que usufructuar verdaderamente de la conversión. En el fondo, en el fondo, el objetivo final, la meta final siempre será el cajano, siempre será la iglesia. Por eso, esos que dicen así, yo me confieso con Dios, yo con Dios, yo con Dios, yo con Dios, ese es un tremendo egoísta que no entiende verdaderamente la Biblia, ¿verdad? porque la conversión se da ciertamente, personalmente, como te está diciendo aquí, si tú, si tú, porque cada uno es responsable, pero recuérdense que el si tú, es decir, el yo, por ahora, digamos así, siempre después se abre al nosotros. Existe el yo en la medida en que existe un tú, es decir, una comunidad. ¿Se acuerdan que muchos elementos ya fuimos mirando y estábamos diciendo que el judaísmo y la Biblia de por sí es un libro religioso que apunta a qué cosa? A la comunidad. Esta es la gran riqueza y esta es la gran revelación, ¿verdad? Que nosotros recibimos en la Biblia. Es decir, entender que hacemos un camino como comunidad, como iglesia, como tradición. Ahí entran los elementos fundamentales, por ejemplo, de la tradición, que muchas veces nuestros hermanos separados no quieren saber nada de la tradición, vea, va a piopea. Si vos no querés saber nada de la tradición, te aseguro que no vas a poder vivir porque hasta para hablar, hasta para todo, todo, todo uno va aprendiendo. ¿Y de dónde viene eso? Y eso es lo que se llama tradición. Entonces, ¿ya entiendes? Pon a nada, para decir la tradición. Porque una vez ya entres las cosas, ¿verdad? Anda, ¿ya entiendes? Ya entres. Rechazamos por rechazar. Le parecemos a esos adolescentes, ¿verdad? que no entendéis ni las cosas, rechazan. No, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta aquello. Hay que madurar. Y en la fe hay que madurar en este aspecto. Si uno madurase bien, les aseguro que nunca tendríamos tantos problemas como tenemos, ¿verdad? De tantas divisiones. Las divisiones que al final de cuentas son problemas nomás de ignorancia. Eso es la división. Bueno, y detrás de eso, después, otros intereses, otros intereses que hay. Bueno, pues ese es ya una situación de pecado, ¿verdad? De orgullo, de egoísmo profundo. Si fuese simplemente de ignorancia, entonces es fácil porque podemos hablar, podemos ponernos entonces frente a frente, dialogar, entender, saber, descubrir. y con mucha humildad decimos, ah, sí, este es el camino que verdaderamente nos está presentando. no, si fuese verdaderamente es el problema de interpretación. Pero aquí yo les aseguro que los problemas no son problemas de interpretación simplemente, aquí son los problemas de pecado. El pecado que es, sobre todo, no solamente él, como le estaba diciendo de esa ignorancia, ¿verdad? Porque eso, todos podemos ser ignorantes de muchas cosas, todos somos ignorantes, yo soy ignorante, no sé, con muchas cosas con respeto, yo no sé cómo se hace un cohete, por ejemplo, por decir. Pero, este, podemos aprenderlo, podemos aprenderlo. Entonces, ahí está, la humildad de ponerse, de saber, de conocer, cuando hay un objetivo final positivo. El problema es cuando nosotros, ah, estamos buscando otros intereses, estamos buscando los que a nosotros nos convienen, entonces, claro, vamos a tener que entrar con aquella famosa frase, ¿verdad?, de los latinos, sobre todo del imperio romano, divide e imperarás, es decir, si vos divides, si cualquier cosita de aquí para allá oye, y para la gente, entonces vas a poder seguir siempre con lo tuyo, porque ahí está el famoso, ¿verdad?, que dice, no, los criterios no son iguales en la gente, nada, el otro se da cuenta, si todos tenemos capacidad de darnos cuenta si está bien o si está mal, entonces, la inteligencia, la inteligencia te ayuda a discernir, a saber lo que está bien y lo que está mal, y nadie puede decir que no se da cuenta de que algo está bien o que algo está mal, a no ser que tenga alguna enfermedad con respecto a eso, bueno, ahí, entonces, pero los que están enfermos de esas cosas no te van a hacer problema sobre estos aspectos, ¿verdad?, porque están enfermitos y listo, quedan ahí, pero los que tenemos la capacidad de reflexión, tenemos la razón, ahora, si nos volvemos fanáticos, si no somos capaces de discernir, bueno, ese es un problema, ¿por qué?, y porque nos atacan otros elementos del egoísmo, otros elementos que más bien están apuntando a intereses personales, entonces, por eso, aquí, en este capítulo 30, el deuteronomio te llama verdaderamente a una reflexión profunda, te está llamando de una forma más o menos sintética, pero a hacer un resumen, una conclusión, cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, si las meditas en tu corazón, es decir, y a lo profundo, decíamos cuando hablábamos del corazón, si las meditas en tu corazón, en medio de las naciones donde el Señor tu Dios te habrá arrojado, otro elemento, porque entonces quiere decir que la conversión, decíamos nosotros, no depende simplemente de una conversión superficial, ¿verdad?, sino que esa conversión que después entra personalmente, pero que nos sentimos enviados, nos sentimos enviados, y esto es lindo, cuando uno se siente enviado por los demás, o por Dios, en este caso, es la comunidad que nos envía, que nos empuja, si te conviertes al Señor tu Dios y tú y tus hijos lo obedecen con todo su corazón y con toda su alma, exactamente como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios cambiará tu suerte y tendrá misericordia de ti, Él te volverá a reunir de entre todos los pueblos por donde te había dispersado, bueno, aquí entra otro elemento ya, es un elemento tardío, ¿verdad?, porque aquí te está hablando ya del exilio, se dan cuenta entonces que esto dentro de su contexto histórico, nos está hablando ya de un tiempo bastante, bastante, bastante ya avanzado dentro de la historia de Israel, ellos ya habían estado en el exilio, ellos ahí están reflexionando y están diciendo, bueno, es la gracia de Dios, la única gracia que nos puede volver a unir y sobre todo nos puede llevar de nuevo a nuestra tierra de la que hemos sido sacados, volvemos enseguida con la imagen de Yarañe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Yande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual, todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia, materiales a través del WhatsApp correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza. Elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre dos mil veinte. UPAP HACEMOS Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar. Papá Francisco es nuestra escuela, miembro sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza. Elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre dos mil veinte, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP HACEMOS. Este lunes 7 de diciembre a las once horas por la seis ochenta, amplitud modulada Radio Cáritas. El padre Víctor Luis Cabañas acompañará a todos en un programa especial. Tu pasiñe E, lunes 7 de diciembre, once horas. Por la seis ochenta, amplitud modulada Radio Cáritas. Radio Cáritas. Gracias por ver el video 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 El te hará entrar en la tierra Que poseyeron tus padres Volver a la tierra que poseyeron tus padres ¿Qué significa para nosotros eso? ¿Qué significa para nosotros eso? No, no quiere decir eso Estos son los valores principales Estos son los valores principales Que nosotros tenemos que tener en consideración Y cuando estamos hablando también tus padres No estamos hablando simplemente de tu familia Tu clan, tu sangre ¿Qué? 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 No, tus padres significan todo ese cajale Esa comunidad, esa iglesia Donde nosotros nos vamos desarrollando Porque decíamos que la Biblia principalmente Está apuntando siempre al aspecto comunitario Está apuntando al aspecto de la participación de todos No, aquí entonces es reunirse, mirar qué estamos haciendo bien y qué es lo que nos sucede, cómo tiene que ser. Y entonces ahí entran todos, ahí entran todos, ahí entra entonces un caminar y a eso nosotros le llamamos eclesia. Opean con la iglesia. La iglesia es la capacidad que uno tiene que tener de una participación, pero hasta el último pelagato ya es Heisenberg. No es porque yo soy el presidente y puedo hacer lo que yo quiero. No, eres en duana. Y eso es lo que aquí te está diciendo entonces. Por eso dice, él te hará entrar a la tierra que poseyeron tus padres. ¿Cómo vamos a volver a eso? ¿Cómo vamos a entrar a eso? Si es que nosotros estamos todos divididos, es decir, que cada uno hace lo que quiere y hace como quiere. Se dan cuenta que la Biblia entonces lo que te está haciendo es llamando, te está entusiasmando y te está diciendo, bueno, este es el camino. La Biblia lo que hace es mostrarte el camino para que vos puedas asumir una responsabilidad. Entonces vamos a hablar todos los idiomas posibles y no nos vamos a entender nunca, entienden. Entonces, porque aquí el lenguaje principal tiene que ser ese lenguaje del entendimiento, de la comprensión de lo que nosotros queremos y que tenemos como objetivo. En este caso, el volver a esa tierra que allí donde estuvieron tus padres significa principalmente volver a los valores, volver a los principios, volver a las virtudes, volver entonces a todo lo que fue positivo y cómo se fue caminando. Pero siempre entendiendo desde Dios, no nos olvidemos de este aspecto, porque la Biblia sobre todo nos habla desde una revelación donde Dios es el agente principal que camina delante de nosotros y donde nosotros vamos descubriendo y vamos entendiendo qué es lo que Dios quiere. O sea, saber, discernir, entender, entonces la inteligencia para el discernimiento, luego una decisión, es decir, con la libertad y sobre todo con la fuerza de voluntad para poder realizar. Y todo esto simplemente porque estamos con esa capacidad de hacer bien las cosas, de amar lo que estamos haciendo, de amarnos a nosotros mismos, de entender este regalo y este don tan grande que Dios nos ha regalado. Bueno, queridos hermanos, vamos a ir concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Vamos a continuar próximamente este capítulo que es maravilloso. Estamos en el capítulo 30 del libro del Deuteronomio. Seguiremos reflexionando después sobre otros elementos que aquí nos van presentando en este colofón, es decir, en esta conclusión general de todos los discursos que ha hecho Moisés. Por el día de hoy nos despedimos de nuestro curso bíblico. Les dejo la bendición del Señor, que les bendiga, que les fortalezca siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más, Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe, tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Gracias. Gracias.